Oigan, acompáñenme a hacer un regalito para mi mamá, va a ser una pulserita de Pandora. Ahora les enseño los charms que escogí para él. Este corazoncito que si nos acercamos, no enfoca, ahí está. Dice, love you mom, o sea. El siguiente es una niña con su osito de peluche que representa a mí. Estos corazoncitos, son súper bonitos porque mi mamá tiene una perrita que ama mucho que se llama Maja. Y por último está Torre Eiffel porque mi mamá ama la serie de Emily en París. Y también hemos dicho que algún día viajaremos juntas a París. Es un segurito. Este lo ponemos por si cualquier cosa se le abre a su pulsera o ella solita se la quiere quitar. No vayan a salir volando los charms por todos lados. Vamos a ponérsela. La cerramos. Y miren, lista. Ya quedó su pulserita. Ay, me encanta. Se ve bien bonita.